Respecto al control de plagas, fundamentalmente en los sectores, ¿verdad? Ahora vamos a hablar en cada sector en particular, pero la suciedad, los residuos, los desechos, la basura, los restos de comida, los restos de alimento, esto genera atracción de plagas, ¿bien? Esto seguramente lo sabrás. Las tres plagas fundamentales de nuestro sector, de nuestro rubro, son las cucarachas, no sé cómo le dicen en tu país, en tu ciudad, pero las cucarachas seguramente conozcas el nombre, las moscas y los ratones, los roedores, ratas, ratones, roedores en general. Estos son los tres animalitos que son más frecuentes en nuestro sector. ¿Bien? Para cada uno de ellos existen diferentes tratamientos. Nosotros en nuestras empresas tenemos el control de plaga regular, una empresa tercerizada que nos visita regularmente para poder hacer el control. Pero si no tienes acceso a este servicio, para el control de cucarachas existe muy poca opción, aparte de lo que es el insecticida y el control de plagas hecho por una empresa, ¿no? Pero uno de ellos, uno de los pilares fundamentales es el tema de la higiene. ¿Bien? Netamente la higiene ya repele lo que son las cucarachas, ¿de acuerdo? Luego, te recomendaría que intentes mantener una frecuencia bastante habitual de insecticidas con acción específica para los cucarachas. Lo ideal es hacerlo con empresas tercerizadas porque tienes que ver lo de la inocuidad, volvemos a tocar el tema, de que el producto que le coloques y dónde lo coloques y cómo lo coloques no vaya a afectar los alimentos que estás vendiendo. Pero como mínimo tendrías que echarle por lo menos el spray insecticida por tu cuenta, lejos de los alimentos, en lugares clave, fundamentalmente atrás de las heladeras, atrás de los equipos de calor. Son lugares donde se estila mucho encontrar las cucarachas. Si tienes problemas de cucarachas, tienes que identificar el nido, tienes que buscar a dónde está la colonia, porque son animales que se reproducen muchísimo. Entonces, buscan el calor, buscan el cartón, buscan lugares de papel, buscan la madera. ¿Bien? La cucaracha es un animalito bastante fácil de identificar en esos lugares. Entonces, si tienes que identificar la colonia, empieza por esos lugares. Motores, heladeras, lugares calientes de tu local, lugares donde haya muchas cajas, mucho cartón, mucha madera. Son lugares atractivos para generar colonias. ¿De acuerdo? Respecto a lo que veníamos hablando, las moscas, nuestra recomendación respecto a las moscas es tener cortinas de viento en la entrada del local. Eso repele bastante el acceso de las moscas al local. Son bastante eficientes. En las ventanas, lo ideal es tener protección para que las moscas no ingresen. La hambrina se conoce en mi país, que es como una malla finita para que no pasen los insectos. Deberías tener todas las aberturas de tu local, excepto la puerta principal, obviamente que es donde recomendamos la cortina de viento. Eso impide que los insectos ingresen, pero muchas veces no es suficiente. Hay que ser honesto en ese sentido, no es suficiente en gran parte de los casos. Entonces, para esos casos, lo que tenemos nosotros y te recomendamos es que puedas tener un aparatito que se llama insectocutor. Los insectos ingresen son aparatos que tienen una luz fluorescente, una luz azul, seguramente lo habrás visto en otros comercios, y atrae a los insectos y los electrocuta, los mata por electrocución. ¿De acuerdo? Si eres muy amante de los animales, no te va a gustar la técnica, pero es legal hacerlo. No tiene nada de terrible porque el animal tiene contacto con una delita electrocutada y muere al instante, no hay sufrimiento si eso te preocupa en ese sentido. Nosotros distribuimos insectocutores por diferentes lugares del supermercado, fundamentalmente los sectores donde están los perecibles, fiambrería, panadería, fiambrería, carnicería, son sectores que tienen que tener insectocutores para poder aniquilar estos animales porque realmente, si dejas que circulen por el local, empiezan a reproducirse y se hace realmente difícil de controlarlos, y la gente tiene mucho recelo a eso. Bueno, en realidad es un bicho que transmite enfermedades, ¿no? Yo recuerdo que un día estábamos en un sector de una carnicería, una de nuestras carnicerías, y escuchaba la mosca zumbando que andaba cerca nuestro ahí, y andaban clientes en otra línea de góndolas, y yo no veía la mosca, no la lograba encontrar, pero sentía que pasaba por cerca de donde estaba, y se venían los clientes al sector de una carnicería, se venían acercando, y yo no veía la forma de poder solucionar el problema, y es horrible, no puedo ver una mosca dentro de mi empresa. Y en ese momento escucho el plaf, porque hace un ruido como un chispero cada vez que la mosca toca el insectocutor, y el cliente como que le llamó la atención el ruido que había hecho, no se percató de lo que era, porque en realidad nadie sabe que ese ruido es de eso, digamos, es un ruido como un chasquido, nada absurdo, pero te das cuenta del ruido si estás en un lugar silencioso, y bueno, ahí por lo menos me tranquilicé de que la mosca se había autoeliminado, vamos a decir, pero recuerda que para las moscas en particular, es fundamental tener los insectocutores disponibles, bien ubicados. Respecto a los ratones, a los roedores, la recomendación que te puedo hacer, lamentablemente siempre vamos a terminar en el control de plagas, que hace una empresa tercerizada, creo que es difícil poder evitarlo, poder saltearte esa opción, para darte una idea de números, en mi región, una empresa con el control de plagas se está cobrando en torno a 50 dólares por visita, son 3 a 4 visitas por mes, tendrías que presupuestarte 100 a 200 dólares por mes para eso, bien, va a variar seguramente de país a país, pero bueno, es un número de referencia para que tengas idea, respecto a los roedores, te decía, la trampa para roedor, que instalan estas empresas, son muy interesantes, porque son trampas ocultas, entonces no es aquella típica trampa, que apretaba el ratoncito y lo mataba, sino que es una trampa que, el ratón entra dentro de un tubo, con una comidita adentro, y cuando entra queda atrapado, muera ahí adentro, y nadie lo ve, nadie escucha, no se ve el animal, entonces puedes ponerlo por abajo de las góndolas, abajo de las estanterías, abajo de las heladeras, mucho tienes que trabajar en el depósito, entonces, las empresas que controlan esto, realmente son muy profesionales en ese sentido, pero una de las cosas que sí puedes hacer tú manualmente, es cerrar todos los accesos al local, muchas veces en los techos, en los techados, hay aberturas, hay agujeros, los ratones entran ahí, porque llegan atraídos, por el olor de los alimentos que tienes en tu local, entonces trata de tapar todos esos agujeros, es una recomendación básica inicial, que te hace la empresa de control de plagas, tapar todos los que son los agujeros, aberturas, rejillas, croacas, desagües, desaguaderos, cañerías, bajo puertas, entre ventanas, tienes que dejar todo cerrado, no dejes aberturas disponibles, fundamentalmente cuando cierras el local, y te vas en la noche, que queda aquel silencio, es cuando atrae a los animales, y es cuando tiene que estar todo lo más cerrado posible, ¿de acuerdo? Eso respecto a cucarachas, moscas, y ratones. Para lo que es el sector de fiambre, y carnicería, nuestra recomendación en particular, y lo que aplicamos nosotros por protocolo, es dos limpiezas al día, sector de fiambre, donde la mina hace los fiambres, los quesos, y el sector de carnicería, que es un sector independiente, aislado, una burbuja, la recomendación es dos limpiezas diarias, para poder mantener la higiene, porque esos olores, y esa sangre, esos restos orgánicos que hay en esos sectores, son extremadamente atractivos, ¿verdad? Para los insectos, entonces, la higiene de estos sectores, son mucho más importantes, que de los otros sectores en general.